El ciclo escolar, y ya lo dijo el gobernador y las autoridades, va porque va. Tecnología con Juan de Ávila. El día 30 de agosto, el ciclo escolar regresa, híbrido, mutante, físico, a distancia, como sea, no se van a salvar. Necesitan una computadora o una tablet. Y aquí hay dos caminos. Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de comprar una, dos o tres computadoras nuevas, y tienen en su casa una o dos computadoras que tienen cuatro o cinco años de edad. Estas computadoras se pueden modificar, se pueden actualizar, se pueden mejorar, se pueden reparar, y de esta manera la economía de las familias no se ve tan afectada. Porque además, hay que recordar que hay un desabasto de equipo de cómputo. Yo me di una vuelta en la semana a las principales tiendas, estas que venden equipos de oficina, y la verdad es que hay escasez de computadoras. Entonces, ante esta situación, la solución es actualizar y reparar la que ya tienes. La verdad es que cualquier computadora sigue funcionando, lo único que se les descompone, o lo más común, la falla más común es, las baterías se queman porque las usan permanentemente conectadas. Ajá, que es malísimo eso. Exactamente, tienes que dejarla que se descargue y volverla a conectar al cargador para que la batería haga su ciclo y trabaje. Y la otra es que se ponen muy lentas porque los discos duros son discos mecánicos, entonces cambias el disco mecánico por uno en estado sólido y tienes, de verdad, computadora para rato. Y es que nuestros hijos y también los estudiantes empiezan a decir, es que mi computadora ya no prende, ya no funciona, y es que la batería, por ejemplo, ya no me dura ni cinco minutos. Hay que cambiarla, hay que comprar otra nueva. Sí, sí, y esa no es la solución. No, no es la solución. Por favor, que los padres de familia se pongan en contacto con el personal de la escuela, porque desde hace muchos años hemos detectado que el alumno se aprovecha de la falta de información del papá y le dice, yo necesito una Mac y si no me compras una Mac de 48 mil pesos, voy a reprobar, va a ser tu culpa, exactamente. Entonces los papás, pues en aras de que no haya pretexto, les compran la computadora y resulta que no era necesario. Nosotros desde hace muchos años tenemos contacto con los principales departamentos técnicos de la mayoría de las escuelas y colegios y ellos nos mandan la hojita con qué es lo que necesitan, y la verdad es que entre 4 y 8 gigas de RAM es suficiente, un Intel i5 o un Intel i7, es decir, ninguna escuela hasta ahorita te exige un equipo Apple, o sea, que sea obligatorio que sea Apple, no. Es mentira. Es mentira, pero los alumnos dicen, no, yo quiero una Mac, entonces extorsiono a mis papás de esa manera. Y lo logran, muchos lo logran. Oye, Juan, hay muchos casos donde la computadora se te pone muy lenta y es cuando dices, ya no puedo con esta computadora, necesito una nueva. Eso se puede solucionar sin ningún problema. Exactamente. Y con muy bajo recurso. Exactamente. Ahí es donde entra el disco en estado sólido o aumentar la RAM. La RAM, cuando aumentas la RAM, te permite hacer más cosas al mismo tiempo, o tener más ventanas abiertas al mismo tiempo, pero en realidad lo que hace una diferencia notable es el cambio del disco mecánico a un disco en estado sólido y no te gastas ni 3,000, 3,500 pesos. Y una computadora te está saliendo arriba de los 10,000, 15,000 pesos. Es mínimo. La más barata. Sí, 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 así es. ¿Qué es lo peor que se le puede hacer a una computadora, sobre todo ahora los estudiantes que están tomando clases en línea, los vemos de repente en la cama? Exactamente. Eso es lo peor que se puede hacer. Que tengas la computadora sobre la cama, sobre una sábana, sobre algo así, porque no permites que los ductos de ventilación funcionen correctamente. Las computadoras por lo regular obtienen el aire a través del teclado, es la entrada de aire, es el teclado y la salida de aire está en los laterales o en la parte de abajo. Es lo primero que hace mi esposa, ¿eh? Acostarse en la cama y empezar. Todo el mundo agarra la computadora y la usa de... ¿Estás escuchando? Sí. Ya te está regañando Juan de Ávila. Entonces, eso es malísimo. La computadora debe estar siempre sobre una superficie, una mesa, una tabla, un cristal. Nunca, nunca sobre la cama. De verdad, se sobrecalienta y se quema. Y ahí sí, reparar una tarjeta madre, que es donde están conectados todos los componentes de la computadora. Si la computadora vale 15 mil, la tarjeta te va a costar 8 o 10 mil pesos. Entonces, no tiene sentido. Ahí sí ya les comprar otra. Oye, el dolor de cabeza de todos es que el Wi-Fi no me llega. Es que el Wi-Fi no está tan potente en mi casa. Y es que si conecto dos o tres computadoras, ya el Wi-Fi se me cae. ¿Cómo solucionar eso Juan? Ahí, lo más recomendable, y nosotros el año pasado descubrimos o dimos con un equipo que se llama Deco. Son unos aparatos que hacen una red mesh con tu red básica de internet. Y te dan mucha estabilidad y una velocidad completa de todo lo que tienes contratado. Se llaman Decos. Y de verdad, yo sin exagerarte, el año pasado yo creo que instalamos 200 equipos aquí en Culiacán. Y nadie ha hablado para quejarse. El problema es que ahorita con el regreso a clases, pues las casas se convierten en cibercafés. Porque tienes dos o tres niños, entonces tienes horarios intercambiados. Entonces, mientras uno está jugando, otro está en Netflix, otro está en la escuela. Todos están por videoconferencia y eso hace que el ancho de banda de lo que el servicio de internet que tienes contratado se divide entre todas estas personas. Y con el Deco, no sé cómo le hace, pero lo iguala, lo estandariza y lo hace muy, muy estable. Muy bien, entonces, para todos los padres interesados que están escuchando esta información, ¿dónde te pueden contactar, Juan, para que no los extorsionen tus hijos? Así es. Pues me pueden mandar un WhatsApp al 6677967719. Ahí estoy a sus órdenes. No contesto rápido, porque afortunadamente tienes una audiencia muy, muy extensa y nos llegan muchos mensajes. Mira, sin exagerarte, 92 mensajes ya. Mira, sí, 92. 92 mensajes en 8 minutos. Así que hay que tener paciencia. Ahí estoy a sus órdenes. No contesto rápido, pero siempre contesto. Y esa también ya me la sé. El viernes antes o el jueves antes del lunes del regreso a clases, llegan todos los clientes que son bienvenidos. Pero cada cliente llega con 3, 4 computadoras, porque tiene 3, 4 hijos y los necesitan para el lunes. Entonces... Para ayer. Exacto. Entonces, ya en ese momento, pues el día nada más tiene 24 horas y nosotros en la oficina, todo nuestro personal nada más tiene dos manos. No hemos podido conseguirles otra. Y hemos tenido saturación en todos los años, inclusive el año pasado, o más el año pasado. Oye, Juan, se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que ir a un corte comercial. Pero, en resumen, en resumen, no compren computadoras nuevas. Se pueden reutilizar las que ya se tienen. Exacto. En igual de gastar 15,000, 20,000 pesos, usted puede gastar aproximadamente 3,000, 4,000 pesos. Cuando mucho, exactamente. Entonces, los que tengan la posibilidad de comprar, qué padre. Y los que no, no se agüiten. Simplemente se les cambian estos componentes y su computadora queda como nueva otra vez. Muchas gracias, Juan. José, muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Mándale un WhatsApp a Juan de Ávila y él estará contestando. Juan de Ávila le actualizó en Tecnología. 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 Gracias por ver el video.